¿Qué es lo que se ha hecho en el hospital? Entonces el doctor Bravo tomó el compromiso de ir empezando con la reparación, empezar con la reparación, así que bueno, se ha decidido comenzar por este puesto de salud de Lacheral y el hospital propiamente dicho, o sea que tenemos dos cuadrillas que van a depender del señor Alejandro Herrera, digamos, para hacer el mantenimiento y la puesta en valor, digamos, de todo lo que es sanitario sobre todo. Bueno, acá tenemos muchos problemas de filtración de techo y el problema de pérdidas de agua o de no funcionamiento en algunos sectores, así que bueno, como les decía, ya estamos trabajando acá y también en el hospital y ahí sí vamos a ir continuando en todos los puestos de salud que dependan de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Sí, la verdad que sí es una gran ayuda ya que bueno, el puesto es un puesto de salud nuevo que hace 10 años que está funcionando y está deteriorado gracias a que hay muchas filtraciones de agua y bueno, gracias a la colaboración de acá de la Municipalidad de San Pedro vamos a poder realizar el arreglo correspondiente, ya sea de los techos y las conexiones del agua, de los que son sanitarios, que es lo fundamental acá para poder tener una buena atención para el paciente. Mucha gente se atiende acá todos los días. Bueno, cuando hay atención sí, vienen entre 20, 24, 30 pacientes y después los días comunes que es curación, colocación de inyectables, tratamientos que se dan o sacar de extracción de puntos, en fin, sí, asisten bastante. La población es de unos 550 población acá en la zona de La Cheral nada más. Chau. CC por Antarctica Films Argentina